Bueno, hoy voy subiendo desde el barrio Beléncito, por Belén Aguas Frías, hacia la truchera La Muñoz, eso es de San Antonio de Prado. Una subida muy exigente, parte carreteable, parte rieles y carretera destapada como vemos acá. Todavía seguimos en el ascenso. Bueno, acá les voy a mostrar para dónde voy. Miren esa cuchilla, ese alto, luego ese llano que se ve ahí. Por allá queda piedra galana. Tendré que cargar la bicicleta un buen rato para llegar hasta allá y luego empezar el descenso. Llevo 11 kilómetros, punto 88, estoy a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Todavía estoy respirando. Un ascenso exigente pero sabroso. Ahora ya a coger montaña caminando. Bueno, y ahora sí vamos monte adentro. Allí tengo que empezar a subir esta montaña. Bueno, y ya es de la truchera a empujar bicicleta por este camino bastante cerrado. Está muy bravo. Está muy cerrado el camino. Se me enreda la bicicleta contra todo. Escuchen la tranquilidad de este lugar. El viento, las aves, insectos. Un lugar muy tranquilo. Más adelante veremos cómo me va en el descenso porque como pueden ver, no vengo en la bicicleta de enduro. Pero igual se disfrutará de un descenso muy técnico. Una gran ventisca. Está muy fresco el día. Escuchen. Bueno, acabo de terminar la primera subida cargando la bicicleta. Fue aproximadamente, a ver, un kilómetro o un kilómetro y medio. Estaba a 2.400 metros en Los Muñoz. Ahora estoy a 2.600, 200 metros de ascenso. Vamos por un terreno ondulado y próximamente seguirá otro ascenso cargando la bicicleta. ¡Gracias! 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 Listo, primer descenso. Muy divertido. Muy continuo. Y aquí vamos de nuevo a cargar la bicicleta unos minutos. Y ante nosotros se va abriendo el paisaje, vemos piedra galana y se nos abre la impresionante panorámica del Valle de Aburrá. Completamente despejado. Aquí estamos ya con la otra bicicleta. Ya he subido aquí a piedra galana con la otra bicicleta pero por el camino que voy a bajar. Esta vuelta que di hoy es la primera vez que la hago con bicicleta. Bueno, por allá abajo olvidé activar el GPS de nuevo. Pero bueno, no hay problema. Estamos aquí a 2.596 metros. Empecé a 1.600 metros. Va un ascenso bastante largo. No hay problema. Juntos sin 나라 y sedios. Lo de debajo del espacio. Voy a guardar con el flujo. Seguido aquello en elf neste campo del espacio de colorografía, se define 2 minutos y nos verse hasta el 28 minutos. Cuando lo de encima del trabajo e acabe Give otros hueves值 que les tener claras! en el venteadero si que ventea de verdad escuchen eso bien ya llegué al picachito acabamos de pasar por el venteadero y hasta aquí es un terreno ondulado puede descender algunos tramos y acá ya empieza un descenso interesante por el bosque de pinos Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.